Estábamos viendo si traes tu palabra, trae la Biblia, ábrela en Primera de Corintios en el capítulo 16, Primera de Corintios capítulo 16. Hay algo muy interesante en esta iglesia de Corinto y que el pastor Salvador Pardo nos había compartido ya en clases anteriores y aprendimos mucho de esta ciudad de Corinto y era una ciudad de las más grandes de Grecia en ese entonces. Y era una ciudad que se estimaba en aproximadamente 650 mil habitantes. Pues ahora lo comparé yo un poquito con Guadalajara, pues no, 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 ¿qué pasa? Guadalajara tiene un millón 500 aproximadamente, ¿verdad? Sin contar los que nacieron hace rato. Bueno, ya es bastante gente la que tenemos aquí en la ciudad y sin embargo, bueno, Corinto era una ciudad grande y con todos los problemas que se ocasionaba siendo una ciudad sumamente grande, ¿verdad? Y era una ciudad muy famosa, esa ciudad de Corinto. Estamos mencionando para que nos demos un panorama muy, 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 muy abierto de lo que era la iglesia que se fundó allí en Corinto. Corinto, Corinto exactamente entonces, era una ciudad muy famosa en esta antigüedad porque era un puerto, ¿sí? Era un centro de comercio también y era la capital de la provincia de Acaya. Era una ciudad sumamente importante. Y todo esto lo mencionamos porque era una ciudad que como, que con tal importancia que tenía, sus habitantes eran también gente muy importante en ese entonces. Se imagina usted, era un puerto. En un puerto, es, 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 la vida es totalmente distinta, ¿verdad? A una ciudad que no está cercana al mar, ¿verdad? Entran barcos, salen barcos, viene gente, sale gente de todas las nacionalidades, de todos los, gente que está escapando de las autoridades, tratando de huir. Y ahí iban a esa ciudad de Corinto porque era una ciudad donde había mucho, mucho trabajo. Allí había chamba, tanto para los buenos hombres como para los malos hombres, ¿verdad? Entonces, era una ciudad que estaba en ebullición constante. Un centro de comercio era un ir y venir de comerciantes, de negocios, se abrían empresas, se abrían comercios. La ciudad iba cada vez en mayor auge. Y aunque era poderosa ciertamente en cuanto a su riqueza material, esta ciudad de Corinto era rica en cuestión material, era también notable su inmoralidad. Como que, como si fuera de la mano, que no es la regla, desde luego. Era una iglesia, una ciudad opulenta, una ciudad muy abierta, con una mentalidad donde era aceptado todo lo que viniera y todo lo que se fuera. Y todo eso le daba un aire de grandeza a esa ciudad, pero también era notable por su inmoralidad. Era una perversión completa. De hecho, se dice que su nombre se volvió sinónimo de corrupción, que equivalía a practicar la prostitución. En todos los, las esferas, en todos los sentidos. Era una práctica total. Bueno, ahí estaba esta ciudad. Y me suena como aquella ciudad que, la ciudad de Las Vegas, ¿verdad? Le dicen la ciudad del pecado. Bueno, esta ciudad yo solamente la hemos visto en televisión, pero ahí está. Allá en Estados Unidos, por allá. Y era una ciudad, me imagino, similar con luces, con gentes, con ruidos. Una ciudad que no dormía, era constante. Y todo mundo quería ir a Corinto, porque ahí estaba el éxito. Si quieres ser algo y si te quieres creer que eres alguien, pues solamente dile a tus amigos que tú estuviste en la ciudad de Corinto. Que vienes de allá, que tienes familiares allá, ¿verdad? Que has hecho negocios en Corinto, ¿ok? Entonces la gente se sentía también interesante. Pero todo eso, mis hermanos, traía una inmoralidad en el corazón de toda esta gente. De tal manera que era conocida por practicar la prostitución en todos sus niveles. Y aunque parezca extraño, fue en esta corrupta ciudad, fíjense bien, donde Dios le dijo al misionero Pablo. Yo tengo un pueblo en esta ciudad. Porque a Pablo le daba temor. Y sin embargo Dios le dijo, no tengas miedo, predica. Porque yo te he puesto ahí. Porque yo tengo un gran pueblo en esta ciudad. O sea, Dios tenía gente ahí que estaba buscándole. Y durante un año y medio Pablo convirtió y practicó y proclamó el Evangelio con esta gente. Y la iglesia de Corinto fue establecida en ese lugar. Y esta iglesia de Corinto, ahora vamos a la iglesia. Imagínense usted, toda la gente que vivía en Corinto. Ahora, los nuevos convertidos, ¿cómo estarían ahí en Corinto? Bueno, lógicamente era una gente muy singular en la iglesia. ¿Por qué tenían? ¿Qué tenían? Pues tenían dinero, ¿no? Se habían convertido y tenían. Y todo eso era, era parte de lo que Dios tendría que tratar en todo creyente de Corinto. Qué interesante que, que muchas veces cuando nosotros venimos a la casa del Señor, nos convertimos, lo primero que Dios comienza a hacer es tratar nuestro corazón. ¿Sí o no? Y déjeme decirle algo. El Señor no va a terminar en seguir tratando nuestro corazón. ¿Sí o no? Tal vez Dios está tratando ya tu corazón todavía. Y tú dices, ay Señor, pero yo no veo salida en esto. Tú vas a estar ahí, vas a aprender una lección, porque viene otra lección. Porque Dios no quería dejar ahí a su gente con esas costumbres. Entonces, esta iglesia de Corinto tuvo un comienzo muy inverosímil, muy sorprendente, ¿verdad? Porque sus primeros convertidos, pues incluían a gente idólatra, adúlteros, homosexuales también, ladrones, borrachos. Y lo digo porque, porque Corinto, primera y segunda de Corinto lo dice. Todos los problemones que se aventó Pablo ahí con ellos. Y por eso vamos a leer ahorita después el texto que es el texto base que es en Primera de Corintios dice 6.13. Velad, estad firmes en la fe, portados varonilmente y esforzaos. Pero dice la última parte, dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Bueno, ahí vemos a la iglesia de Corinto con este comienzo, ¿verdad? de esta gente. Yo recuerdo cuando, cuando, pues yo me convertí, cuando se convirtieron mis amigos y mis contemporáneos. Éramos gente caladita del barrio y gente que Dios tuvo que tratar muchas cosas con nosotros. Porque eran los comienzos, eran los inicios de lo que Dios quería hacer en nuestro corazón. Y allí estábamos Dios tratando con nosotros y algunos más rebeldes que otros y otros completamente dejados en las manos de Dios. Crecían, maduraban y otros todavía nos poníamos resistentes al cambio que Dios quería hacer con nosotros. Pero Dios no iba a terminar, a dejar de terminar su obra en nosotros, en nuestros corazones. Él iba a terminar la obra que empezó. Así dice la palabra del Señor, ¿verdad? Lo que Él comenzó, Él lo va a terminar. Porque ese es su propósito. Entonces, ahí estaba la iglesia con todas estas cosas de idolatrías, de adulterios, de homosexualidades. Había ladrones, borrachos. Según Primera de Corintios 6, 9 al 11, para que quede ahí registrado. Usted luego lo ve. Con todo, también había un alto prestigio dentro de esa comunidad, dentro de esa iglesia. Allí estaba Crispo y Sóstenes, que eran hombres importantes. Pero no había muchos hombres sabios y poderosos en ese lugar. Pero era algo digno de elogiar el hecho de que habían respondido a la gracia de Dios y querían vivir en santidad en esa iglesia, en una ciudad como Corinto. Dios tendría que tratar firmemente con el corazón de los habitantes y más bien con los hombres que estaban y mujeres en la iglesia de Corinto. Ahora, también había unos aspectos negativos en la iglesia, en este grupo de creyentes. Había un problema sin internos. Había disensiones también. Había un problema, hubo un problema de incesto muy serio ahí en Corinto que tuvo que ser tratado de una manera muy rigurosa. Lo estoy mencionando porque era una iglesia caladita, como decimos los jóvenes. Era una iglesia que necesitaba verdaderamente ser bien transformada por el poder de Dios. Pero al mirar todo esto, dígame, si nuestro corazón verdaderamente también no necesita ser transformado. Mucho de lo que tal vez tenían los de Corinto, tal vez lo tenemos nosotros. Pero necesitamos entonces cambiar. Bueno, aquí había una relación de incesto. Un hijo estaba viviendo con la esposa de su papá y cosas terribles. Litigios delante de los incrédulos ahí peleándose en el juzgado. ¿Te imaginas el testimonio que estaban dando los de la iglesia? Porque se estaban peleando ahí en los juzgados los hermanitos. Y no, que tú me dijiste, no, que te voy a demandar. Y no, que a mí no. Y que salían ahí, pues a pleitos. Terrible. Era la condición de, ay, pero eran los hermanos que iban a la iglesia todos los domingos. Pero eran los que estaban ahí en la congre. Eran los que los domingos estaban ahí cantando y vi Jesús en cada paso felices. Y los veías en la semana peleándose, agarrándose en litigios que no deberían de tener como creyentes. Fornicación, conflictos matrimoniales, confusiones en los conflictos de adoración en cuanto a las comidas. Y incluso estaban en peligro de algunos de negar la resurrección. Llegó un momento en que era tanto su conocimiento. Pensaban ellos que se sentían que la resurrección era pura mentira. Entonces tuvieron un pleito ahí con los apóstoles por esta razón. Ahora no se exagera cuando entonces decimos que los de Corinto era una iglesia verdaderamente con problemas serios. Hermanos, la iglesia de Corinto adolecía de muchos males, pero la gracia de Dios estaba sobre la iglesia de Corinto. Hermanos, la gracia de Dios sobreabundó en la iglesia y Dios quería seguir tratando el corazón de estos hombres. Por eso dice aquí entonces, cuando vamos a 1 Corintios 16, 13. Le está diciendo aquí, vela, estos son los cinco aspectos que o los cuatro y el quinto que vamos a ver que el pastor Salvador Pardo compartía. Los cuatro aspectos, vela, dice, están firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Son cuatro aspectos interesantes en lo que el cristiano, el varón, porque le dice, portaos varonilmente, debe de tener como un hombre de Dios. Porque los problemas, las dificultades a las que se enfrenta el varón, el hombre, el cristiano, son problemas serios. Pero está animando aquí, velad, ya lo compartían lo que significaba, estar firmes en la fe. Que nada pueda mover el corazón del creyente, que nada pueda mover tu corazón. Portaos varonilmente y esforzaos. Pero dice el verso 14, aquí el verso 14 dice, todas vuestras cosas sean hechas con, ¿con qué? Con amor. Miren lo que dice la última parte de este verso 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Tenían muchas cosas muy buenas, los de Corinto también, tenían una relación que iba madurando cada vez más. Hablaban en lenguas, era una iglesia que se manifestaba con muchos dones, porque la gente también era sensible. Se había entregado completamente a Dios, pero Dios tenía que tratar todavía. Algo que le faltaba a esta iglesia, algo que le faltaba a estos hombres para que se portaran y terminaran siendo esos hombres portándose varonilmente, fuertes. Faltaba el amor, a estos cuatro puntos, velada, estar firmes en la fe, portados varonilmente y esforzaos. Faltaba ponerle el ingrediente esencial que era el amor. Todos los demás ingredientes eran importantes, claro. Y mire, y algunas veces podemos caminar con algunas deficiencias, ¿verdad? En un caminar normal. Pero hay algo con lo cual, hay algunas partes que son importantísimas, medulares, sin el cual tú no puedes avanzar. Cuando alguien está preparando un rico pastel, unas ricas galletas, hay ingredientes que dices, bueno, no le puse algún ingrediente. Dices, bueno, no importa, pues ya, ni modo, dale, que salga, ¿sí o no? Pero hay otro ingrediente, un ingrediente es el que dices, no, no, si no le ponemos este no puede salir el pastel como debe, ¿sí o no? Va a salir una tortilla, todo aplastado, no, necesita un ingrediente vital. Mis hermanos, el ingrediente vital para ti y para mí en esta noche, como varones de Dios, como hombres de Dios, es que todo lo que hagamos tenga que ser con amor. Y hermanos, qué difícil, ¿verdad? Y si alguien me dice, no, es muy fácil, hermano, bueno, deme la receta, yo la necesito. Pero yo quiero, porque yo me he analizado del porqué, la razón de lo que yo hago, de lo que camino, de lo que digo. Digo, ¿verdaderamente estaba el ingrediente esencial que era el amor? Tú como casado, como padre, como hijo, porque a un casado puedes tener a tu papá, a tu mamá, ¿verdaderamente tienes ese ingrediente vital que es el amor? Todo lo haces bien, aparentemente. Y no se fija que muchas veces el pleito principal en el matrimonio es que ella le dice al marido, oye, quiero que pases tiempo conmigo, es que no te veo. Y él dice, ¿qué? Pues, ¿qué crees? Que me estoy rascando el estómago, ¿qué? Y se enoja, bien varonilmente que se porta, ¿no? Y dice, ¿qué? Pues, ¿qué crees? Yo me tengo que ir a trabajar, salgo a trabajar temprano. Y si no me ves aquí, pues, ¿qué quieres? Ya tienes ahí, ¿te hace falta algo acaso? No, y la mujer dice, pues, no, no, o sea, tengo lo que necesito. Y bueno, la casa está más o menos bien, pero, pero, ella quiere algo más, ¿sí o no? Y tal vez te han dicho a ti, porque a mí me lo han dicho también. Es que falta en el ingrediente vital, el amor. Un amor que debe de ser tal, que no es una emoción. Un amor que debe de venir de la fuente principal, que es Dios, ¿sí? Para poder yo amar a mis semejantes, que eso nos va a dar las verdaderas y correctas intenciones para hacer las cosas. El amor tiene que ser la fuente que motive a obedecer la palabra de Dios. Si tú no tienes ese amor para motivante de Dios, para obedecer la palabra de Dios, pues la vas a querer dejar, nada más dices, ahora sí la voy a leer. ¿Cuántas veces la has querido leer? Ahora sí me la voy a, desde principio a fin. Inicia es enero y ya febrero ya, no ya, por esto y por aquello, porque esto y porque sucedió aquello. Ya marzo, abril, no hombre, ya que cada semana la lees. Y bueno, allá de vez en cuando, y pues sí, vas a la iglesia y la cargas, pero, ¿eso qué? Porque no hay ese amor motivante que nos lleve a amar la palabra de Dios. ¿Sí o no? Se acaba el sentimiento, se acaba la emoción. Miren, cuando en un matrimonio no, no hay el amor de Dios, el amor ágape, que gobierne completamente nuestra vida, mis hermanos, debemos tener cuidado porque ese matrimonio está en peligro de disolverse. No importan los años que tengan de, 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 de casados. Ha llegado el momento en que la mujer dice, ya no aguanto. El hombre dice, yo ya no quiero estar contigo. Se acabó. ¿Por qué se acabó? Porque no hubo el amor ágape, el amor de Dios. Porque nada más hubo el amor que sentimental, el amor del deseo. ¿Sí? El amor que nos hace convivir solamente un rato, un tiempo. Pero el amor de Dios que es eterno, el amor ágape, nos hace penetrar uno al otro, en este caso a mi esposa, a tu esposa y hacernos ver que, que este amor que tenemos tiene que estarse solidificando todos los días. Esta relación con Dios primeramente es vital para que tengamos el amor que dice aquí la escritura en el verso 14 sobre todas estas cosas sean hechas con amor. No puedes, no hay otra mi hermano. No hay otro ingrediente vital y esencial que pueda ser sustituido por el amor. Tu dinero no ha sido suficiente, ¿verdad? ¿Sí o no? El que trabajes dos turnos o que salgas muy temprano y llegues muy noche a casa, pues sí, te lo valoran y te dicen, ay qué bueno, es que eres bien trabajador. Pero eso no es el amor que debes de tenerle a tu esposa, a tus hijos. Con eso no es suficiente. El amor tiene que ser la fuente que motive a santificarnos, a servirle al Señor. En ningún momento tenemos que hacer algo por temor. Todo tiene que ser porque hay amor en nosotros, porque tampoco podemos hacer o debemos de hacer las cosas por conveniencia o por interés propio. Todo lo que tú hagas, como dice aquí en el verso 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Porque cuando el amor de Dios gobierna tu vida, va a estar desinteresado todo lo que tú hagas. Vas a tener fuerza para ir a trabajar, para hacer lo que tú quieres hacer. El apóstol Pablo declara entonces que sin amor, ni los dones, ni los sacrificios personales valen. Qué tremendo, ¿no? Entonces podemos encontrarnos con que estamos perdiendo nuestro tiempo, si no lo hacemos con amor. ¿Están de acuerdo? ¿Qué estás haciendo? Analízalo en este momento y di, ¿lo estoy haciendo por amor? ¿Porque le tengo amor a mi esposa? ¿Porque le tengo amor a mis hijos? ¿O porque pues tengo que, soy como el papá y bueno la costumbre es que el que papá supla todo y les dé y trate de ahí mandar y arreglar? ¿O qué? Es más que eso, es por el amor. Primera de Corintios capítulo 13 en el verso 1 dice, por eso lo mencioné. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía o entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada suele. Ahora, cuando Pablo está mencionando esto, es porque veía que los cristianos de Corinto eran, tenían muchos de estos dones. Pero algo faltaba en sus vidas. Cuando falta el amor en la vida de uno, hay arrogancia, hay orgullo, hay vanagloria, ¿sí o no? Hay despotismo también, claro que sí. Cambia completamente el corazón de una persona sin amor. Cuando tú ves a alguien, ¿cómo trata a otra persona? ¿Qué dices? Ay, qué bonito le habló, mira. Bueno, tiene el don de esto. Ay, mira, tiene esa cualidad. No, lo que dices es, qué sangrón. Bueno, es que así lo decimos, pero en realidad le falta amor para tratar a sus empleados, para tratar a su esposa o no. Qué terrible es cuando un marido trata mal a su esposa, digo, y mayormente cuando todo mundo está viendo, desde luego que en ningún momento es bueno esto, pero ni se detiene cuando está la gente ahí viéndole en la tienda, en la calle y le habla a su mujer de una manera que no debe de hablarle. Ese es alguien que le falta, que el amor de Dios gobierne su vida. Pues sí, será buen trabajador y será el empleado del mes. Pues sí, serás el que llega temprano a la iglesia inclusive y que arrabajandeas o hablas en lenguas, como decimos los jóvenes, ¿verdad? Como quieras. Dice aquí, fíjate, si no tengo amor, ¿qué? Nada soy. Pero dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, había, quiere decir que Pablo lo sabía, que había gente que daba todo, era bueno en las obras de caridad. Todo lo daban, hay gente altruista, hay gente que da, pero ¿cuánto dinero tendrá que tiene una asociación, tiene una fundación y da allá y da en África y tiene esto? Entonces son puras obras que no van a servir delante de Dios si no hay el amor de Dios. ¿Están de acuerdo? El amor de Dios es el que lo hace validar todo lo que es. Hay un papel que le entregan a uno cuando vas a validar tu auto, ¿no? Y te lo llevan ahí, te lo validan, de que vale, de que está bien. Si no tienes ese documento, tu carro no vale, ¿sí o no? O sea, no vale lo que es y te lo van a quitar porque no traes el documento. Entonces te lo tienen que validar, perfecto, este, los papeles, los números, esto, concuerda todo, adelante. Y te vas seguro porque ahora sí vale, tiene que tener validez lo que tú estás haciendo. Pero dice entonces que si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado, ¿quién puede hacer eso? Hay gente que lo puede hacer, que se sacrifica, que quiere sufrir, no importa por los demás, pero las motivaciones son incorrectas. Pero dice y no tengo amor al final del 3, de nada me sirve y no tengo, ¿qué? Amor de nada me sirve, mis hermanos. Dice aquí entonces este versículo que estamos mencionando, 1 Corintios 16, 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todo el velar que dice aquí en el verso 13, todo el estar firmes. Todo lo varonil que puedes ser y caballeroso y responsable como el hombre de la casa. Yo quiero que mis hijos, que mis hijas vean en mí un hombre de Dios. Pero si no tienes amor y todo el esfuerzo que tú puedas hacer en todas las cosas, en todos los ámbitos de tu vida, si no tienes amor, no vale. Los cristianos podrían mostrar su significado en todo lo que hacían y si no había amor, no servían de nada. Dios quiere transformar el corazón de cada uno de nosotros. Estás bien que velemos, que estemos firmes en la fe, portándonos varonilmente, caballerosamente, fuertes, sin retroceder ante la adversidad, sí. Y esforzados en todo lo que hacemos, pero el ingrediente necesario y vital es el amor. El amor de Dios, que inunde tu corazón el amor de Dios. Este quinto principio del amor para una vida eficaz es el más completo. Y si en este principio los otros pueden hacernos malhumorados o militares. Ha encontrado gente militar como papá, como mamá, en la casa, así una que los quiere, marchando y casi, casi despiertan a los hijos con un silbato. A las cinco de la mañana porque el cristiano va a leer la Biblia y todos tienen que estar a las cinco de la mañana, listos. Los cinco, los cinco hijitos ahí están. Eso no es. Eso no es el amor de Dios manifestado ahí. Cuando el ingrediente principal y vital en la vida del creyente, del todo varón, mis hermanos. Si no hay ese vital ingrediente, nos puede hacer malhumorados. Oiga, yo conozco cristianos malhumorados. y en ocasiones déjeme decirle que yo también he estado malhumorado con algunas cosas tú también a ver levanta su mano porque digo si hay alguien así como yo ok sí que bueno que bueno ya los vi es que no sabía en cuál iglesia si estaba en Corinto o a Nefes o no sé dónde andaba allá qué tremendo ¿no? malhumorados hay otros militares como lo dijimos hay otros que son duros ahí en su relación por esta razón Pablo dice todas vuestras cosas sean hechas con amor el amor complementa y equilibra las cosas en este principio embellece y suaviza la relación con tu esposa es lo que logra que nuestra firmeza no se transforme en dureza mira porque tú puedes ser bueno en muchas cosas y todo eso te puede hacer una persona tan 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 traumada que si no ves el el monito que tú siempre dejas ahí en ese lugar y si llegas en la tarde y no está en ese lugar que tú quieres que esté así les va en la casa por un mugroso monito que no está en su lugar así de fácil ¿sí o no? porque tu esposa no te planchó la camisa con una raya le estás viendo dos rayas y dices no intolerable eso y vas y la buscas a tu mujer oye ¿no te enseñaron a planchar o qué? así ha de estar tu madre mira como y empiezas y empiezas a ofender a lo mejor tú dices pero es que es cierto mira miren 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 me dejó dos rayas en mi camisa y yo detesto dos rayas ¿por qué volverías si uno se pelea? ¿por qué volverías el principio del amor de Dios embellece y suaviza una relación hermanos si no tienes rayas y no te la planchan tú plánchala yo sé que he sabido que muchos varones esforzados y valientes planchan su ropa que bueno lavan los trases también y también han quebrado dos trases ahí y hacen una cosa ahí de que parece que hubo ahí una explosión en el lavabo pero lavaste ¿no? bueno hacen las cosas pero el amor es el ingrediente vital para que embellezca y suavice toda relación y eso es lo que logra que la firmeza sí los horarios lo que tú estableciste como el hombre de la casa no se transforme en dureza que si tu hijo no llegó a las 11 de la noche que tú le diste el permiso a las 11 y tú como tú eres un varón fiel y que lo que dice lo cumple y no llegó a las 11 él llegó a las 11 y media o a las 12 le cierras la puerta y no va a entrar es una dureza tienes que ser flexible ¿a dónde lo vas a mandar? no me interesa él sabe las reglas y las rompió ¿qué trae eso en el corazón de este joven? amargura ¿no? resentimiento no quieras enderezar algo porque no hay suavidad no puedes embellecer tu firmeza de carácter porque no lo tienes el amor de Dios y lógicamente estás echando a perder la relación de comunicación con tu esposa con tus hijos con tus empleados con tus amigos porque eres no, no, no es que yo soy a mí me gusta decir las cosas como son y ahí les va a mí no me gusta andar con rodeos no, no, no déjate de eso somos llamados al cambio radical en nuestro carácter ¿están de acuerdo? completamente entonces este ingrediente vital óigalo bien esencial en ti y en mí logra que nuestra firmeza no se transforme en dureza y nuestra fortaleza no se convierta en dominante el amor es lo que los los de Corinto necesitaban tanto pero también es lo que los creyentes hoy en día más necesitan en sus corazones el amor primera de Pedro capítulo 4 verso 8 primera de Pedro capítulo 4 verso 8 dice Pedro dice ante todo tener entre vosotros que ferviente que dones profecías habilidades para componer interpretación de sueños no fíjense lo que dice ante todo tener entre vosotros ferviente amor porque no dice otra cosa porque el vital ingrediente en la relación como iglesia es el amor porque dice aquí porque el amor cubrirá ¿qué? multitud de pecados que tremendo no el amor cubrirá multitud de pecados de ofensas cuando te ofenden cuando te han hecho algo cuando has sido lastimado tú tienes el amor de Dios no importa hermano no importa no se preocupe vamos adelante si ya ya el Señor ya me trató ya estoy bien ya estoy bien pero si me dolió hermano lo que pasó pero vamos adelante no nos vamos a tener a detener en eso sigamos yo he visto cristianos con ese carácter digo ay Señor yo quiero ser así porque como que a uno le hacen y no no se le olvida si o no yo lo traigo hay como tres meses y lo traigo atorado saben a lo que me refiero si o no 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 y no duermes y hasta que no hables no no voy a hablar con él yo si le digo y no llénate primero del amor de Dios que el amor de Dios gobierne tu vida porque vas a hablar piensa voy a hablar con él voy a decirle me voy a enfrentar cuál es el motivo porque te ofendieron porque te sentiste este que invadieron tu intimidad tu carácter tu persona que o o verdaderamente si el amor de Dios está en ti puedes dejar pasar eso por eso dice el porque el amor cubrirá multitud de pecados que es este amor entonces mis hermanos en la vida del creyente es un folleto que alguien trae por ahí es un letrero en el pecho que diga yo estoy lleno de amor Dios es amor o un frasco lleno de ese aroma que puede mira lo lees perdón lo hueles y el amor de Dios va a invadir tu corazón esas son puras pamplinas como dicen por ahí puras mentiras así no es es una actitud del interior al exterior de la persona de un carácter que está dispuesto todo lo que hagas en relación con tu esposa con tus hijos varón debe de ser con amor el amor que será el amor que será 1 Corintios 13 versículo 4 en adelante al 7 dice 1 Corintios 13 versículo 4 en adelante dice mira me encanta porque si alguien puede decir a ver y como es el amor y que tengo que hacer y donde lo consigo y quien me lo vende y es como un frasquito o es así como que orar tres horas diarias y te llega o que es como se obtiene dice mira lo que dice 1 Corintios capítulo 13 verso 4 el amor es sufrido el amor es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso el amor no se envanece no hace nada indebido fíjate cuando yo estoy leyendo o lo leí tiempo atrás algunas me brincaban más que otras porque señor aquí estoy yo quien te dijo que así soy yo y yo algunas yo decía ah bueno ya ya como que ya voy de gana en esto pero la siguiente tómala el señor me daba otro no 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 espérate así le pasa a usted míralo estamos leyendo es sufrido es benigno el amor no tiene vida porque hay algunas que son buenos de carácter y no les cuesta trabajo algunas cosas están de acuerdo que si no le pagaron una deuda y de que le deben tanto y el hermano no me habla ay gloria a Dios que no me pague pero que nos hablemos y uno dice no 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 como que no te pague tienes que cobrarle y que te pague intereses dices y tú dices no no déjalo porque vamos a pelear por 10 mil pesos si o no no déjalo y uno que está por de este lado dices no yo no sé que haría yo si las peleo o dices ay madre está bien también paso esa deuda pero que hay diferente carácter si o no pero el ingrediente vital para todo esto es el amor porque dice el amor es sufrido benigno no tiene envidia el amor no es jacancioso o sea no es burlón no deja en mal a nadie el amor no se embanece no hace nada indebido el amor no busca lo suyo no se irrita no no pues ya no guarda rencor no dice no se goza de la injusticia mas se goza de la verdad todo lo sufre aquí es donde empieza mucho más de lo bueno todo lo sufre todo lo cree todo lo espera y que cual es el último todo lo soporta ahora si ya no tienes para donde hacerte si alguien puede si al final va con el pastor chava y le dice oye chava como es a ver como es dame ora por mi para que tenga amor no no va a poder orar por ti ese amor se obtiene buscando a Dios el amor de Dios va a ser derramado en ti y el carácter de Dios va a ser manifestado en tu interior hacia el exterior de ti para que des a los demás todo esto puedes leerlo luego en casa y meterte en eso que es el amor sufrido que es benigno y al final puedes decir todo lo sufre todo lo cree como que todo lo cree tú debes de creer en tu matrimonio tiene una solución en Cristo debes de ser hombre de fe todo lo espera hay cosas buenas que vienen todavía debes de ser una persona que espera cosas mejores y todo lo soporta hermanos varones el ingrediente vital es el amor podemos hacer muchas cosas buenas si yo sé hay gente buena pero si no están impregnadas del amor de Cristo solo son ruido como lo leímos en Primera de Corintios no todo sea hecho con dígalo fuerte amor esta palabra cuando dice estamos ahora en Primera de Corintios 16 14 esta palabra que dice todas vuestras cosas sean hechas con esta palabra con debe de traducirse mejor en lugar decir con decir en el hombre debe vivir en amor y hacer todas las cosas en en amor habitar en el amor vivir en el amor que es lo que debe cubrir entonces la vida de un hombre de un varón el amor este es ingrediente vital para una vida feliz cuando tú tengas los problemas que arrecen ahí en tu relación con tu esposa con tus hijos piensa que lo que falta más y más y más en esa relación es el amor porque el amor todo lo cambia el amor todo lo cree el amor todo lo soporta están de acuerdo porque cuál es el problema de en la relación en el pleito en el matrimonio la individualidad me atacó me sentí me esto y sientes que que te asfixia la relación el amor da del todo lo que tiene ese es el ingrediente principal sin este ingrediente vital la vida se torna infeliz y amarga cuántos pueden saber que es cierto sin amor la vida es infeliz el cristianismo inclusive sin amor es simplemente un cristianismo fariseo o no porque te vas a hacer este juez de todo y todos están mal tú eres el único que está bien porque no hay amor tú los has visto a muchos que saben la biblia pero que son bien pero duros para atacar y sin misericordia le tumban y le dan y no importa si la persona apenas es un nuevo creyente o quiere de Dios llega el el que no tiene el amor de Dios y le tupe esos ídolos y esas imágenes quítalas porque son idolatría y te van a llevar al infierno y para qué quieres ese colgado ahí en tu pecho eso si no sirve de nada y la persona va a decir se va a sentir atacada porque no hay amor qué ingrediente tan vital entonces es el amor para una vida feliz la solución más grande a la división y a otros problemas dentro de la familia y dentro de la iglesia simplemente es el amor el amor debe predominar en el corazón en la conducta de cada uno de nosotros mis hermanos los de Corinto ve todo lo que tenían hablaban en lenguas porque atrás habla de los dones todo lo espectacular que era la iglesia de Corinto no paraban por dinero le invertían en espectacularidad en las reuniones y se paraba uno y hablaba en lenguas y acá profetizaban y todos tres en lengua y dos profetizaban y se hacía un relajo ahí en la iglesia y ellos pensaban que eso era y luego estaban peleados ahí entre ellos y luego ahí estaba el hermanito que lo metió al bote o a la cárcel para que me entiendan los que los que nos están viendo en otros países que lo metieron a la cárcel y ahí están los hermanitos el fin de semana bien cristianos y entre semana bien peleados allá en los juzgados no había perdón porque la división la solución más grande a cualquier división y problema en la familia en la iglesia debe de ser el amor debe de predominar en el corazón y en la conducta de cada uno de nosotros Gálatas 5 termino esos tres versículos rápidamente Gálatas capítulo 5 verso 13 Gálatas 5 versículo 13 dice porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne sino servíos porque por amor los unos a los otros primera de Pedro capítulo 4 versículo 8 ya lo leímos ante todo tened entre vosotros ferviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecados de ofensas primera de Juan 4 21 primera de Juan 4 21 dice y nosotros tenemos este mandamiento de él el que ama a Dios ame también a su hermano el que ama a Dios ame también a quien a su hermano a su prójimo los casados el prójimo es el más próximo a ti es tu esposa son tus hijos son tus padres son los próximos los que están más cercanos el que ama a Dios porque bueno amamos a Dios ver a todo el mundo si yo amo a Dios pero y al hermano que tal le tuerce la boca no le quieres ay es que no lo vi yo creo que si tienes que pararte con alguien oye aquí estoy a poco no me ves perdón hermano perdón es que no lo vi no lo vi si casi nos nos damos un tope como no me viste hay que saludar yo me he topado con algunas personas y les he tenido que decir y bueno y a lo mejor alguien me va a decir alguna vez a mí pero yo le he dicho a alguien oye pues no aquí soy hola ¿cómo estás? ay es que no lo vi hermano no 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 soy el espectacular hermano pero soy un cristiano que que me tienes que saludar porque somos miembros del cuerpo de Cristo o no ah pero es que saludamos a nuestros amigos nada más saludamos a nuestros a los que están cerquita y los que nos la llamamos bien padre y si alguien está ahí a un lado mío que ni lo conozco yo ni lo conozco ni le saludo no por eso dice aquí el que ama a Dios ame también y perdone a su hermano cierren sus ojos por favor señor cuanto nos falta de tu amor en nosotros cuanto carecemos señor como cristianos no sabemos perdonar no sabemos soportar como dice tu palabra no sabemos creer nos amargamos no sabemos esperar buscamos siempre lo nuestro somos irritables y yo quiero decirle mi amigo y mi hermano si no es cierto nos irritamos y cuando vemos que estamos bien irritables por cualquier cosa algo que ni siquiera por aún hasta porque sopló el aire muy fuerte y aventó ahí las cortinas malhumorados es que a lo mejor hemos dejado que que ya no esté el amor derramándose en nosotros cambiamos tal vez tal vez los años también te han hecho ser diferente las circunstancias de tu trabajo las circunstancias de los hijos situaciones con tus padres y eso te ha impedido que que seas un verdadero creyente con amor con el amor de Dios te has amargado te has irritado debes de ser un cristiano que no busca lo suyo que quieres el bien de tu esposa que quieres el bien de los demás si él está contento y él está bendecido que bueno adelante yo quiero ayudar en ello para que siga mejor te gozas de la verdad amas la verdad no participas de cosas que no sean las cosas de Dios no te deleitas en las cosas que no sean de Dios tú te deleitas en las cosas de Dios en la verdad de la palabra te gozas en leer las escrituras has dejado ya de estar clavado en el celular en tu computadora y en la televisión y ahora estás buscando más la verdad de la palabra del Señor aquí estamos Señor ahora yo quiero invitar si hay alguien en esta noche que que quiera invitar a Jesús en su corazón y que tal vez tú viniste y nadie te dijo o tú no sentiste esa necesidad de recibir y de decirle a Jesucristo que sea tu Señor y que derrame de su amor en esta noche solamente quiero invitarte si quieres ponerte de pie si hay alguien que que quiera en esta noche cambiar el rumbo de su vida y decirle Señor yo quiero aceptarte en mi corazón solamente ponte de pie en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús estamos viendo que están poniendo de pie muy bien valientes firmes en la fe vamos a sostenernos varonilmente vamos a estar en el nombre de Jesús Señor Aleluya ahora los que se pusieron de pie yo quiero invitarles que levanten sus manos y les digan Señor Jesús ven a mi corazón yo te invito que seas el Rey de mi corazón que seas el Señor de mi vida yo te recibo como el Salvador yo reconozco que tú dices tu vida en la Cruz del Calvario por mi vida para rescatarme para darme una nueva vida ahora Señor yo quiero recibir en mi corazón dile yo te recibo en mi corazón como el Señor y yo quiero pasar de tinieblas a tu luz admirable ahora yo quiero proclamar que eres el Señor de mi vida que eres el Rey de mi corazón yo te acepto y yo no quiero más con mi vida pasada yo no quiero saber nada de mi vida pasada hoy me proclamo una nueva criatura en Cristo Jesús te recibo como el Señor el Salvador de mi corazón en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo quiero orar por ustedes Padre gracias por mis hermanos estas personas que se pusieron de pie yo quiero pedirte Señor que inunde sus corazones más y más de tu amor Señor que de aquí en adelante no de esta decisión sino de aquí en adelante ellos puedan manifestar una vida llena de poder de autoridad de dominio propio ante las adversidades varonilmente portándose en sus hogares firmes en la fe velando en todo tiempo Señor esforzándose por buscar de ti cada día más Padre gracias por entrar en el corazón de estos hombres que te han recibido en su corazón Dios gracias Señor ahora yo quiero invitarles a los demás y nos ponemos de pie nos ponemos de pie y adoramos al Señor levante sus manos aleluya vamos a cantar juntos con todo el corazón tu amor por Señor Señor más profundo es que el mar más alto que el cielo lo está tu inmenso amor y otra vez tu amor por por mí Señor más profundo es que el mar más alto que el cielo lo está tu inmenso amor nada me separará no hay problema que me aparte de ti eres tan real en mi corazón dile te quiero adorar cuando pienso en lo que hiciste por mí al morir así clavado en la cruz no sé qué decir me humillo ante ti te amo Jesús yo quiero invitarle que levante muy en alto sus manos y ponga su vida delante de Dios y dígale Señor yo necesito de tu amor para el trato con mi familia para el trato con mi esposa para el trato con mis hijos yo necesito de ese amor el amor que viene de tu trono Dios yo no quiero el amor emocional yo no quiero el sentimiento que es un momento solamente yo quiero tu amor Señor tu amor que me enseña a darme todo para mi mi prójimo Padre yo necesito de ti si hay algo que yo necesito Padre es de tu amor lléname en este momento lléname de ti dile lléname de ti Padre satúrame envuélveme con tu amor y que yo pueda ser un cristiano diferente Señor y no ser como los de Corinto que tenían tantas cosas buenas hacían tantas maravillas pero no tenían amor tal vez podemos ser buenos en muchas cosas Señor tal vez somos responsables en la casa tal vez no hemos fallado en la relación de la fidelidad con nuestra esposa pero no tenemos amor y necesitamos ese amor de ti eres el único que nos puede dar Señor llénanos de ti Señor satúrame de tu amor Dios yo quiero salir confrontado de tu palabra y ser diferente Padre perdonar a todo aquel que me haya ofendido perdonar al prójimo al más próximo a mi cuando llegue a casa con mis hijos darles tiempo de calidad tiempo de amor Señor y no ser un dictador ni un militar en casa ablanda Señor el corazón en esta noche de tus hijos con tu amor con tu amor Señor aleluya con tu amor Dios aleluya oh tú tienes el deseo del Señor dile nada me separará de tu amor Dios nada me separará de tu amor no hay problema que me aparte de ti eres tan real en mi corazón te quiero adorar cuando pienso en lo que hiciste por mí al morir así clavado en la cruz no sé qué decir me humillo me humillo ante ti te amo Jesús te amamos Señor te amo Jesús te amo gracias dele gracias solamente al Señor dile gracias gracias Señor gracias y ofrezcale un aplauso a nuestro Dios amén gracias Señor aleluya gracias